Aterricemos en el aula los aprendizajes de la matriz de referencia. Iniciemos la ruta didáctica. Aprendizaje. Interpretar tendencias que se presenten en una situación de variación. Este aprendizaje corresponde a la competencia razonamiento y el componente numérico y variacional de la matriz de referencia. Con esta información se pueden fortalecer los procesos de planeación de aula. En este caso el ejemplo es la construcción de una canaleta. Exploración. Realice preguntas o actividades que le permitan identificar si los estudiantes comprenden qué es una función. Puede presentar ejemplos de funciones como el área del círculo en función del diámetro, el volumen de una esfera en función del radio. Pida a los estudiantes que propongan otros ejemplos que ellos conozcan. Estructuración. Una actividad que se puede proponer es Un constructor de canaletas está interesado en construir un nuevo producto. Para esto, cuenta con una pieza de metal de 20 cm x 25 cm. ¿Cuál deberá ser la dimensión del lado X para que el volumen de la canaleta sea máximo? El desarrollo de esta tarea puede apoyarse en la construcción de la canaleta con papel y haciendo registro en tablas para dar lugar a representaciones algebraicas y gráficas. A partir del trabajo en esta situación, los estudiantes podrán comprender que el valor máximo del volumen es 1.250. Transferencia. Proponga otras situaciones. Los DBA que se relacionan con este aprendizaje son el DBA 2 de grado noveno, el DBA 3 de grado octavo. Si nuestros estudiantes alcanzan este aprendizaje, haremos parte de la excelencia educativa.